... Vamos entonces a dar comienzo al panel inaugural. Va a estar a cargo del especialista Leandro Sorbelo, coordinador de la Unidad Técnico-Académica de Propiedad Intelectual, especialista en gestión universitaria, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, agente de la propiedad intelectual, profesor titular de la Cátedra de Gimlación Industrial de la Carrera de Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Además, va a estar a cargo de la doctora Elisa Herrera, coordinadora del área de transferencia y propiedad intelectual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, agente de la propiedad intelectual, representante del MinSID ante la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Argentinas, la Red WITEC. Gracias a todos. Es un gusto poder estar acá, y ver la visibilidad de todos, más generalmente a mis dos invitadas, Elisa, Selma, Mana, y la verdad que, cuando empezamos a trabajar en esta propuesta, fue retomar una vieja idea que tuvimos en la oficina de propiedad intelectual, ya por el año 2009, 2010, queríamos empezar a hacer actividades que tuvieran que ver con la centralización de la temática de propiedad intelectual. originalmente, el director de esta unidad, el doctor Gustavo Kemp, que, bueno, como Abraham inició en octubre de 2011, en el año 2009, 2010, tenía previsto que pudiésemos empezar a celebrar también en nuestra universidad el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Por lo tanto, hoy es un día muy significativo para quienes integramos la oficina de Buntapi, quienes, la verdad, después del suceso de establecimiento, tuvimos un periodo bastante complejo de resolución institucional, de parte de cómo íbamos a continuar, qué íbamos a hacer, quién nos iban a llevar a cabo este tema, y, bueno, la verdad, en esto también hay que hacer un agradecimiento público a la Secretaría de Ciencia de Tiempo Drago, a nuestro pasera, que nos dio un respaldo y logramos ya empezar este año, 2013, con una pregunta distinta en nuestra cabeza, que era, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Con qué recursos? Eso es muy valioso. Si hablamos específicamente de lo que nos toca en el panel respecto del propiedad intelectual nosotros hemos pensado que realmente como decía el doctor Patera la cantidad de recursos que se destinan para trabajo de investigación no tiene relación alguna con las posibilidades de protección o la protección que la organización hoy está teniendo bueno, hay tres preguntas para el panel que son las que yo elegí para tratar de darles un panorama de lo que vamos a tener por un lado que es propiedad intelectual que sería por lo menos para establecer una base de conceptos como audiencia pero en esto yo te digo disculpa anticipadamente porque algunos pueden tener unidad previa y otros a lo mejor tienen un grado de confusión de los temas importantes entonces la idea es que hablemos todos del mismo nivel después ¿qué alcance va a tener esa protección intelectual a la hora de alcanzarla en el ámbito de instituciones de ciencia y técnica? porque reducir el pensamiento de protección intelectual a lo que nosotros hacemos con las instituciones que sí existe tecnología en realidad no es lo mismo y es bueno tener en cuenta que son diferentes cosas la protección intelectual en un sentido que puede tener que ver con ámbitos del mercado que puede tener que ver con ámbitos de actividades artísticas a lo que específicamente dentro del ámbito universitario se podría trabajar desde el clase de la propia interlocutora y en tercer lugar hacer un recorte aún más acotado de ¿qué lugar tiene la organización de Cuso? porque su especificidad va a mostrarnos que hay una diferencia con las instituciones que incluso internacionales como puede ser INTI INTA CONICET también atribuye diferentes estrategias de protección y vamos a analizar cuáles son los casos bien conceptualmente lo primero que uno tiene que tratar de clarificar es que idea no es igual a obra y por lo tanto la conclusión original o muy común que se da cuando uno recibe una consulta de parte de un miembro de la comunidad universitaria es yo tengo una idea y la quiero proteger en realidad la idea no tiene una capacidad de protección en sí que no esto fundamentalmente tiene que ver porque la idea en realidad requiere un esfuerzo para transformarla en algo más que la idea y ya llegar a la posibilidad de un objeto de una obra que sí sea la que la legislación contempla como obra de protección de competencia de la obra ¿por qué la diferenciación también hace a una reflexión importante? ideas existen muchas uno puede tener las mejores pero llegar a la obra requiere y sobre todo en aquellos casos aunque han tenido la experiencia personal de arrancar desde una primera idea fundacional a alcanzar el objeto definitivo o alcanzar ese page pero esa publicación lo que transcurre desde la idea a la obra es fundamentalmente tiempo energía capacidad y esto visto tanto desde el sujeto que hace la creación como desde la institución que promueve la creación de esos sujetos lo remarco porque es muy importante la hora de entender la política de la universidad o de las instituciones sobre la propiedad intelectual que la justificación y la verdadera vinculación que hay en este proceso de recursos humanos y técnicos que permiten que un montón de personas en sus diferentes roles en la universidad alumnos docentes investigadores transformen buenas ideas en verdaderas obras intelectuales y ese proceso es un proceso que muchas veces es cuando en la primera consulta que tenemos nos plantean una idea que a lo mejor tiene en un proceso del 0 a 100 un porcentaje desarrollado y una vez lo que encuentra es que no se trata tampoco de desestimar la posibilidad de protección pero si de poder analizar cuantitativamente qué nos hace falta para que ese porcentaje de desarrollo pase desde el 50 o 60% que puede ser en el cual está ahora el Estado al 100% que califica a lo que son los criterios de protección intelectuales de protección según la legislación en palabras de otro Sartanowski que fue un abogado que hizo un gran aporte a lo que es el derecho intelectual en Argentina que tiene una frase que fíjense cómo se para una cosa de la otra el principio de que las ideas son y deben ser libres es fundamental y si no no puede existir ninguna actividad creadora las ideas que sirven de base a las obras intelectuales son un solo componente de esta obra son expresiones subjetivas e intentibles y tan pronto como se difunden todos están en condiciones de disfrutarlas sin que pueda pretender ningún derecho del mismo modo que es imposible apropiar exclusivamente el aire o el aire esto cierra un poco si se quiere la comprensión entre la diferenciación de idea y obra y sobre todo alerta sobre la polémica que no tiene un fundamento real entre la apropiación de las ideas y la libertad que debe haber de la circulación de las ideas la apropiación de la idea que tiene que tener una justificación en base a la creación y al tiempo que yo les decía que se invierte no tiene nada que ver con la posibilidad de poder hacer uso de ideas que están en ese objeto y que incluso en algunas áreas específicas casos patentes nosotros vemos que la diferencia entre patentes termina siendo de esfuerzos que van moviendo de a poco la línea del desarrollo tecnológico pero que la idea de sanción que está detrás muchas veces puede ser considerada como una idea similar o muy parecida de la idea este tema como yo les decía va a tener dos grandes grupos planteados dentro de la sociedad intelectual que es el derecho industrial y el derecho autor en realidad el derecho intelectual en el sentido estricto pero para hacerlo más sencillo vamos a hacer simplemente el derecho de autor a diferenciarlo claramente cada uno de estas dos ramas tiene una diferencia distinta en instituciones de ciencia y de la cultura en un sentido general lo que uno lo que uno al menos se ha advertido más experiencia en otras universidades y de otras instituciones a nivel nacional uno en general sobre derechos industriales encuentra asociaciones que tienen que ver con lo que hace la vinculación tecnológica con una línea específica que es la vinculación por procedimiento intelectual y la vinculación tecnológica porque siempre que uno habla de vinculación no necesariamente habla de innovación hay casos en los cuales podemos tener una posibilidad de vinculación tecnológica con desarrollos que no tienen una capacidad de innovación pero que así todos tienen una buena posibilidad de ser bien llevadas y asociadas con empresas con lo cual es bueno también diferenciar que innovación no es la vinculación de todos los lados y el biopatario porque muchas veces las instituciones requieren ya sea para la aplicación de determinados productos que surgen de la creación de esas instituciones o incluso en materia de lo que hace a la distribución de los servicios que produce una misma institución la marca va a cumplir la función de estar justamente limitándole al usuario qué es lo que está o de dónde está proviniendo lo que está haciendo el uso o lo que está consumiendo y por los otros dos aspectos que yo destaque que es el valor institucional y el valor académico y que un poco lo decía recién nuestro Pacera cada vez más cuenta para la evaluación de una institución la cantidad que tiene de registro y a su vez también cuenta para aquellos que están en temas de desarrollo poder hacer un registro para demostrar también esa preocupación y esa actividad creadora que tienen desde su lugar de trabajo pero para no acotarlo a derecho industrial la parte de derecho del autor también tiene una cantidad de actividades que son específicas a las instituciones fundamentalmente de divulgación científica hoy a la tarde vamos a dar una pasada de la institución sobre el tema de divulgación científica porque hay una promoción muy importante para favorecer justamente que se conozca lo que se hace en las instituciones de ciencia y tecnología pero esto no está exento de potenciales conflictos que también uno debe responsablemente desde la mirada institucional sobre todo prever con antelación para evitar dolores de cabeza que pueden ser menores o que pueden ser significativos bien conflictos editoriales en esto hablo mucho con las casuísticas que también ninguno va conociendo pero a veces uno tiene ciertos cuidados en materia de limitación o al no de acercar a los docentes investigadores de las alternativas que surgen de la posibilidad editorial a veces entran poco solos y fue algo que no debería y entonces las limitaciones que tenemos para poder hacer uso de las obras empiezan a ser casi como de obras de otras entonces ahí hay que también prever un poco cómo trabajar y por último también están los actos ilícitos también en materia corriente los estudiantes investigadores que dicen bueno yo tenía un trabajo de investigación con un grupo y a la gente me encontré que el director del grupo o a un otro grupo hizo un peito que es hacer lo que igual es el mío bueno entonces en esos casos nosotros como ya también tenemos una incerencia en materia de competencia electoral respecto del asesoramiento de un caso que ya es un conflicto ante el tercero por así decir pero también la universidad las instituciones tienen esa posibilidad de intervenir en esto y lo de la promoción de bienes culturales que también muchas veces en el caso del que vamos a trabajar sobre el archivo musical de Instituto Francia tiene este eje de trabajo sobre cómo hay muchas posibilidades de compartir información y concorrer desde la universidad el acornizamiento de esa cultura que se genera pero con las comunicaciones que también van a explicar por el año 8 y por último las características que tenemos nosotros en nuestra universidad fundamentalmente yo lo que quería mostrar aquí es la línea divisoria entre unidades académicas que ahí tenemos políticas y los ministros de derecho a arte y diseño de educación ambiental y ciencias económicas salvando el caso de educación ambiental y artes y diseño que podríamos encontrar en algunos casos distintos en general un 90% de las obras que se generan en esas unidades académicas tienen materia de protección estrictamente por lo que hace derecho de autor en tanto que aplicada a la industria de la ecología de las ciencias básicas al sello de ingeniería y bueno ciencias reales y no las luces pero también forman parte de las unidades académicas cuyos objetos de protección van a estar más recurrados a los derechos industriales y además otros ámbitos que no están relacionados a las unidades académicas pero que también son materia de lo que hace el propiedad intelectual y el propiedad industrial es la calidad académica bueno es decir el público virtual el SICUM que trabaja con todo el desarrollo que hace la imagen institucional y cómo la universidad se ve hacia afuera que también hay que trabajar en el tema más caro y eso no sobre todo Secretaría de Extensión por el tema editorial la aplicación por la universidad tecnológica educadora la plataforma de información de políticas públicas que promueve la revolución científica y el consorcio de innovación tecnológica del SITEM y todos estos tienen digamos aspectos a analizar desde el punto de vista de la propia internet bien para hacer otra simplemente exponer y comentar como nosotros tenemos en nuestra universidad dos aspectos formales que regulan la actividad una es la creación de la unidad tecnológica en el año 2007 y la otra es la reglamentación de protección de resultados de investigaciones y desarrollos tecnológicos en el año 2009 y en realidad en esto uno siempre trata de hablar de lo legislativo de carácter propositivo no es que no existan herramientas legales como para uno dar desde el artículo de la ley de patentes trabajo empezar a trabajar de forma estricta sobre la divulgación de los aspectos que necesitan protección y la posibilidad de que un tercero que no es la universidad también tenga injerencia en un registro que correspondía a título de la universidad como beneficio para los estudiantes investigadores pero la verdad es que la idea nuestra es siempre ser positivo controlar los aspectos positivos los beneficios que puede traer el trabajo y no la inversa que sería la inversa sanatoria digamos y por último las otras actividades o proyectos que tenemos uno tiene que ver con el proyecto para registros de marcas institucionales en esto vamos a ver hoy también en algún panel nos van a comentar la importancia que va a tener el registro siguiendo los lineamientos de identidad y de imágenes que tiene la universidad y vamos a registrar lo que cada uno le parece que es muy bueno con marcas y vamos a registrar aquí las marcas que están adecuadas a la lógica de las imágenes de la universidad por la cual también es una ordenanza que lo ordenamentó y por otro lado el proyecto de ordenanza para la tramitación de derechos de autor en publicaciones tanto de formación que de publicitar que esto hoy se hizo hace un trabajo de características nosotros estamos pensando en la posibilidad de que nosotros nos conformemos con una área que también facilite los escritos tanto para los derechos de autor como para los derechos de autor muy rápido si se puede volver a la persona les agradezco y bueno después nos hacemos las dos paneles que nos volví a iniciar y en la tarde aquellos que son más específicos del derecho de ordenanza que nos acompañe que nos acompañe ya en la tarde de haber que nos acompañe Gracias por ver el video